Han pasado los hechos. De madrugada todavía a oscuras, las grúas han retirado cuatro partes del muro de Berlín de la famosa East Side Gallery, escoltadas por 250 policías. Los inversores tienen un permiso de construcción para un edificio de viviendas. Estamos aquí, por un lado para garantizar el derecho de la constructora, y por otro para estar preparados ante las manifestaciones en contra. Pero los manifestantes aparecieron horas después, cuando amaneció y se encontraron con un nuevo agujero en el muro. No entiendo por qué hay que destruir el muro, solo porque se quieren construir edificios de lujo en la orilla del río Spree. Situada en el centro de Berlín, la East Side Gallery es una parte del antiguo muro de Berlín de un kilómetro y medio, decorada por diversos artistas en los años 90. Es un monumento conmemorativo contra la dictadura y la represión. Los dirigentes berlineses prometieron un acuerdo entre los inversores y los ciudadanos, que no aceptaban una demolición parcial. Los políticos federales exigen ahora corregir decisiones políticas incorrectas. Para que se entienda lo que significaba el muro de Berlín, que dividía la ciudad en este y oeste, tiene que seguir mostrándose tal y como era. No se puede quitar un pedazo de muro sin más. Entretanto, el inversor ha anunciado que dichas partes del muro han sido trasladadas temporalmente. En todo caso, las obras ya han comenzado en serio, en lo que en su día fue la franja de la muerte. Los activistas aquí en la Berlín East Side Gallery lo consideran como otro paso en la destrucción de la historia de Berlín, todo en el nombre de la construcción de apartamentos de lujo. Dicen que continuarán sus protestas para salvar el muro, que es un símbolo para la muerte de las más de 100 personas que murieron cruzando la frontera entre el este y el oeste. Gracias por ver el video.